La verdad es que sí, algo me cayó muy, muy mal y estoy deshidratado, estoy súper deshidratado y estoy medio lento. Entonces, tengan paciencia, me siento medio lento hoy día. Y es lindo volver a verlos después de tanto tiempo. No, de verdad es rico poder estar acá, estuve un par de semanas de vacaciones y después nos fuimos a Córdoba con José a este evento misionero que fue súper, súper bueno. Creo en realidad que, no sé, siento que Dios es bacán con nosotros, salimos y nos respalda, nos apoya, se las juega. Así que fue un tiempo súper, súper increíble. Y quizá más adelante les vamos a contar más detalles de eso. Ahora les voy a pedir que tengan gracia y misericordia conmigo. A veces me vienen unos temblores. Y tengo que parar un segundo. Bueno, lo que voy a compartir hoy día... Hay dos cosas en realidad que me motivaron un poco a compartir esto hoy. Uno, que no tenía nada más que compartir. Y que llegué ayer y me calzaron con predicar hoy día. Entonces, había que hacer algo. No, pero mientras estábamos allá encima, la verdad es que este tema de misioneros es súper, súper bueno. Es súper lindo todo lo que hacen. Sin embargo, en un minuto me tocó escuchar a un predicador y fue bastante sensacionalista en su forma de predicar. Yo diría que fue así como un lunarcito dentro de todo lo que hubo. El resto fue increíble, increíble, increíble. Pero él habló mucho de sus sufrimientos en el ministerio, de las enfermedades que había tenido, de los atentados, de los peligros de muerte, de accidentes. Y fue contando todas esas cosas como una motivación para ser parte del ministerio. Y algunos pueden decir, qué ridículo que me cuenten esas cosas para motivarme. Créanme que a los jóvenes se motivan cuando se trata de algo peligroso y algo extremo. Entonces, cuando yo escuchaba esto y después en un minuto compartiendo con José, decíamos, no puede ser que este sea el gancho del ministerio, predicar de los peligros, de los riesgos del ministerio, que obviamente sí existen y son reales, pero no hablar del mensaje de salvación y de buenas noticias. Nos fuimos llamados a predicar del riesgo, fuimos llamados a entregar un mensaje y a nos buenas noticias. Y se entiende ese minuto, es tan importante que volvamos a esto y que podamos enfocarnos, que tenemos un mensaje sumamente poderoso, sumamente trascendente para la gente que nos rodea y que necesitamos hacer todo nuestro esfuerzo y ahí sí asumir todos los riesgos posibles, pero para llevar este mensaje poderoso. Así que quiero leerles un versículo y mostrar una imagen que me compartió un amigo mientras estábamos en Córdoba. Esto es Lucas 2, versículos 21 al 24. Ocho días después, cuando estaba en Córdoba y leía un versículo, escuchaba una cantidad de ruidos de papel y ¡qué ánimo! ¡Qué ánimo saber que alguien te está pescando cuando estáis dando un versículo! No sé si movían papeles nomás o no, pero a mí me hacían sentir que realmente estaban metidos en esto. Así que hagan sonar algo, porfa. Lucas 2, 21. Hagan sonar el iPhone, porfa. Lucas 2, 21 al 24. Esta es la versión NTB. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Cuando llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño, así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentar al Señor. La ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Esto es cuando Jesús todavía es un niño y lo están llevando a presentar al templo y ofrecerlo delante de Dios y ofrecer un sacrificio por Él. Entonces quiero que puedan mostrar una imagen en la pantalla, que fue la imagen que vi. Bueno, ahí están José y María. Están llevando a Jesús y están llevando un pequeño canastito que lleva dos palomas, dos tórtolas, es lo que dice el Levítico, que es lo que se debía llevar. Y el relato nos está contando que están llevando a cumplir el sacrificio que corresponde para su hijo. En esos tiempos se sacrificaban corderos y palomas, o tórtolas, según la época en la que estuvieran. Habían épocas en que las tórtolas se acababan y entonces ya podían ocupar las palomas. Pero la realidad es que los corderos eran sumamente caros. Entonces solamente la gente con dinero, mucho dinero, podía ofrecer un cordero y llevar esta ofrenda, que era tan bien recibida y que era tan linda en realidad. La gente que no tenía dinero, la gente más pobre, lo único que podían aspirar es comprar estas dos tórtolas, que no valían ni siquiera un décimo de lo que valía un cordero. Y lo que ellos están llevando, según la imagen que tenemos ahí y según lo que dice el relato de Lucas, son dos pájaros, dos aves. No había dinero para más, no había provisión para más. Así que esto fue lo que vimos en esta imagen. Si bien ellos se sentían pobres al llevar esto, su realidad inmediata es que no hay dinero para más. Si bien ellos se sentían pobres en esto, si se dan cuenta en la imagen, ellos no se daban cuenta que la otra persona está llevando el cordero más excelente que puede existir y que se puede ofrecer. Lo más caro, lo más preciado que se podría llevar. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando vimos esto en realidad, vino este pensamiento que así vivimos muchas veces, con una actitud de pobreza. Como si no tuviéramos nada más que unas migajas que ofrecer. Como si nuestra única provisión, como si lo único que tuviéramos es poder llegar y traer un par de tórtolas delante de Dios. Pero no nos damos cuenta que nuestra realidad es que lo tenemos todo, absolutamente todo. Pensamos que somos pobres, pero somos ricos. Pensamos que estamos perdiendo, pero estamos ganando. Pensamos que no hay esperanza, pero estamos llenas de ella. Aquel que es la esperanza vive dentro de nosotros. Quisiera leerles un pasaje en 2 Corintios 4, del 7 al 9. Ay, hace ruido. 2 Corintios 4, del 7 al 9. Ah, y después 16 al 18. Esto lo leí hace un par de miércoles atrás. No crean que voy a repetir ese mensaje. Pero este pasaje, esta mañana, vino a mi cabeza. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuro, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Versículo 16. Por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso, no nos fijamos en las cosas que se ven. No nos fijamos en lo aparente. Sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Así que acá está diciendo Pablo que estamos atribulados. Estamos afligidos física, mental, social, espiritualmente. Pero dice, pero en todo momento, pero ojo, no estamos angustiados. Estamos en apuros. Que el griego dice literalmente es estar desorientados. Estamos desorientados, pero no desesperados. No estamos totalmente desorientados. Puede ser que no esté entendiendo todo lo que está pasando. Puede ser que no entienda todo lo que Dios está haciendo. Pero si miro un poco más allá, puedo entender que Él está por sobre todas las cosas y confío en Él. Estamos perseguidos, dice, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Así que lo que siento que Pablo está diciendo acá es, atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, pero no vayan a creer ni por un solo segundo que estamos siendo derrotados. Por favor, escuchen bien mis palabras, siento que Pablo nos dice. Les estoy diciendo esto. Les estoy contando la realidad en la que estoy viviendo hoy día. Pero no me malinterpreten y no escuchen mal. No vayan a creer por un solo segundo que estamos siendo derrotados. Para nada. El reino se sigue expandiendo y su victoria se está manifestando. Por lo tanto, versículo 16, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando. ¿Quiénes se sienten que se están desgastando por fuera? Yo hoy día siento que por dentro y por fuera me estoy desgastando. Pero si se dan cuenta, estoy gastado. Tengo 38 años y pareciera que estoy bien carreteado. Y nos estamos desgastando por fuera, dice. Pero por dentro nos vamos renovando día en día. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque esta es la meta. Ser transformados a su imagen. No solo en nuestro cuerpo. Ser transformados acá adentro. A su imagen. Cada día. Ese es todo el trabajo que hay en nosotros. Como decía Pablo los Gálatas. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese es su trabajo. Transformarnos a su imagen. Y cuando eso sucede y comenzamos a transformarnos a su imagen. Entonces comienzo a sentir como Él siente. Comienzo a pensar como Él piensa. Y entonces comienzo a pedir como Él pide. Comienzo a ver su provisión. Una provisión que siempre ha estado en mis manos. Pero no sabía reconocerla. Por eso me encanta esta imagen. Porque ahí están yendo, llevando sus palomitas, sus tórtolas. Pensando que es todo lo que tienen. Pero están llevando todo. Están llevando el cordero más perfecto. Y no lo saben. Y no lo ven. Y no lo reconocen. Esa imagen es tenerlo todo, pero no reconocerlo. Si miramos las tórtolas, caminamos mirando lo que nosotros tenemos para entregar. Caminamos mirando nuestra realidad y las posibilidades concretas y reales. Y nos manejamos desde ahí, de lo que vemos, de lo tangible para nosotros. Pero si caminamos mirando el cordero, y no las tórtolas, entonces veremos su provisión. Caminamos victorioso. Caminamos en esperanza. Caminamos con fe. Yo creo que la esperanza, no da esperanza que las cosas van a resultar como yo quiero que resulten. La fe no es que Dios me va a dar lo que yo quiero que me dé. Lo que yo incluso pienso que necesito. Es caminar sabiendo que Él maneja mi vida. Y que su bondad está sobre mí. Y que me ama con un amor loco y apasionado. Y que los que aman a Dios todas las cosas, les ayudan a bien. Caminar mirando al cordero y no mirando las tórtolas. Es caminar mirando no lo que está en mis manos, en mi fuerza, a mi alcance. Es reconocer que Dios está por sobre todas las cosas. Y su infinita bondad está sobre nosotros. Romanos 8, 31 y 32. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está en favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Caminar mirando al cordero y no las tórtolas, no va a sentir victorioso, esperanzado, a pesar de las circunstancias. No quiere decir que no podamos estar tristes en un minuto. No quiere decir que no podamos achacarnos o bajonearnos. La esperanza es que Dios tiene el control de las cosas y no dejará caído el justo. Salmo 55, 22. No encasillemos la forma en que Dios obra en nuestra vida. Caminar mirando al cordero es creer que lo que Él nos entregue, lo que Él provea, lo que está pasando en nuestra vida día a día, está en su perfecta voluntad y en su perfecto propósito. Cuando caminamos mirando las tórtolas, caminamos mirando lo visible, lo inmediato, caminamos mirando a quienes somos, en realidad a quienes éramos, mirando nuestras debilidades, caminar pensando que depende de ti cambiar tu circunstancia. Qué agotador vivir de esa manera. Cuando sabes que andas con el cordero, sabes que ya tienes la victoria, que todo fue pagado. Por eso Hebreos dice que Moisés caminó como viendo al invisible. Su mirada estuvo más allá de lo inmediato. Su mirada traspasó lo que estaba ahí. Su mirada traspasó sus circunstancias para ver a quién. Se sostuvo, dice, como viendo al invisible. Mirando las tórtolas, la muerte de Cristo en la cruz fue una derrota. Si nuestra mirada es esa, entonces la muerte de Jesús fue una derrota. Satanás la rompió. Satanás finalmente la hizo. Él pensó que tenía la victoria. Isaías 53, 4 dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Dice que incluso la humanidad pensó que había venido la derrota. Y que Satanás había triunfado. Que mismo había sido castigado por Dios. Pero si miramos la muerte de Cristo en la cruz desde el Cordero, sabemos que es el acto más poderoso jamás visto en la historia de la humanidad. El acto de amor más grande que alguna vez vamos a ver. Isaías 53, 5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Y fue aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Y fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Y aunque algunos pensaron que había sido una derrota, la muerte de Cristo estaba siendo una victoria. Porque algunos miran a través de las tórtolas, pero algunos están mirando el Cordero. ¿Dónde estás mirando hoy? No sueltes tus sueños. No dejes de orar por tu trabajo. Que tu oración no sea, mira Señor, no te entiendo nada, así que ni siquiera voy a orar para no gastar palabra y saliva. Sigue clamando. Sigue mirando al Cordero. Porque si miro al Cordero, descubro que tengo un Padre que sí le importan los deseos de mi corazón. Que sí le importan mis anhelos. Que sí le importan mis sueños. Y que sí quiere escucharme. Y quiere escuchar mi corazón. No significa que va a responder a todo lo que pidamos. Sí significa que nos va a dar todo lo que realmente necesitamos. Esto alguna vez lo he dicho. No oramos para obtener lo que queremos. Oramos para querer lo que Él quiere. No oramos para obtener lo que queremos. No vamos a convencer a Dios ni le vamos a torcer la mano. Pero mientras más oramos y mientras más pasamos tiempo con Él, mientras más nos acercamos, entonces nuestro corazón, que era así y el de Él es así, comienza a aparecerse el corazón de Él. Entonces nuestras peticiones y nuestros deseos más profundos comienzan a aparecerse a sus anhelos y sus deseos. Así que no abandones tus sueños y ahora. Y algo va a ocurrir. O Él cambia tus sueños y anhelo. O Él encuentra que estás listo para recibir lo que estás pidiendo. Les voy a dar un ejemplo muy superficial. Muy superficial. Así que quien tenga problemas realmente profundos, no se sienta ofendido con esto. Porque es bien superficial. Pero muchos saben acá que uno de mis sueños y mis peticiones a Dios es que Él me dé una Harley Davidson. Y debo llevar unos ocho años en esta petición. Debe ser una de mis oraciones más fieles que tengo. No la abandono. Es mi anhelo. Y ahí está en mis sueños. Y lo sigo tirando. Pero si alguien conoce en qué me muevo, sabe que no tengo una Harley Davidson. Pero si alguien me conoce, sabe que no tengo amargura en mi corazón. Todavía. Por no tener la Harley Davidson. Así que si no la tengo, después de ocho, quizás son más de diez años, doce que vengo pidiendo esto, ¿será entonces que Dios es un mal proveedor? ¿Y que realmente no está leyendo los anhelos de mi corazón que ya no lo puedo escribir con letras más claras? No. Él ha seguido proveyendo lo que yo necesito en mi vida y lo que Él considera revelante, relevante para mí hoy, en su inmensa sabiduría y desde su perspectiva. Mira, mientras estaba preparando esto, me acordé de un cómics que leí hace mucho tiempo atrás de un mexicano que se llama Paco Palafox. Y quisiera poder mostrarlo. Lo voy a leer en voz alta para que vayamos juntos. ¿Todos lo pueden ver? Ok. Ahí está el pobre gallo. ¿Y ven los problemas alrededor de Él? Son inmenso, ¿no? Dice, Dios, ya no puedo con mis problemas. Son muy grandes. ¿Que no los ves? Claro que los veo, dice Dios. Pero yo no los veo grandes. Al contrario, son pequeños. Gracias. Tú dices eso porque estás muy lejos de ellos, pero míralos, son demasiado grandes. Y Dios responde, el que está lejos eres tú, pero de mí. Por eso los ves grandes. Acérquete a mí y podrás ver la diferencia. Así que subió la escalera y esos puntitos son los problemas. Y dice, es cierto Dios, desde aquí, tan cerca de ti, todos los problemas se ven pequeños. ¡Qué buena! Así que, ¿qué es lo que veo en esto en realidad? Que sí, tenemos problemas. Estamos pasando por tribulaciones y apuros y apretujes y todo eso. Y pensamos que en realidad esto es, se está acabando. Ya viene el fin del mundo. Si no puedo seguir viviendo esto y que no venga Jesús a buscarme. Pero la realidad es que esa es mi perspectiva de las cosas. Y tengo algo súper claro. Por más que ore, no voy a cambiar la perspectiva de Dios de las cosas. Y como Dios es lo más porfiado que existe, entonces algo tiene que pasar conmigo en esto. Y en algún minuto yo tengo que ir a Él y comenzar a ver las cosas como Él las ve. Y entender que si Dios no ha provisto en una área en mi vida, por largo tiempo, y mi Harley aún no llega, quizás le está sacando brillo y lo está preparando. Y puede que me la entregue acá o me la entregue en el cielo. Pero me va a tener que entregar porque soy su hijo. Y mi anhelo es andar en una moto, Harley. Y el segundo anhelo es que mi señora me deje andar en la moto. Para los que alguna vez hemos tenido moto sabemos el placer de andar en una. Hasta que nos casamos y nos dicen que no. Entonces algo está haciendo Dios acá en la moto. O quizás es mi señora que está preparando su corazón para esto. ¿Quién sabe? Pero Dios no está equivocado. Y Dios no se ha dormido. Y Dios no se ha olvidado de nosotros. Y si no estamos viendo una provisión, si no estamos viendo una provisión, las tórtolas, el cordero, no estamos viendo el cordero que le ha provisto. Estamos detenidos, ahí están yendo con sus tortolitas. Y su anhelo es poder llevar un cordero. ¿Y qué están llevando? El cordero. Y no lo ven. Y no lo saben. Y no lo entienden. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Caminar mirando el cordero es saber que tengo un padre amoroso que le interesa lo que está en mi corazón. Pero también es saber que él orará de acuerdo a su perfecta voluntad. Así que no encasillemos la forma en que Dios se mueve según nuestros paradigmas. Él va a hacer las cosas a su manera porque él sabe qué es lo mejor para los que él ama. Para nosotros. Isaías 55. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieron imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Jeremías 29.11 Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderosa su palabra! Les voy a dar todo lo que ustedes necesitan. Los quiero ver llenos de esperanza. Efesios 3.20 Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. O sea, ni siquiera se queda corto Dios en esto. Él siempre va mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. y esta es la realidad. Tenemos mucho más de lo que sabemos que tenemos. Tenemos mucho más de lo que logramos entender que tenemos. Así que el tema es cuánto afecta lo que pensamos que tenemos, lo que logramos descubrir versus todo lo que realmente tenemos en nuestra vida. Así que en resumen y para darle un respiro a mi estómago ellos necesitaban una ofrenda para limpiar sus pecados para redimir sus pecados. Para ellos sólo era posible aspirar a un par de tórtolas y ofrendarlas. Habrían anhelado poder llevar un cordero y ofrendarlo. Pero la realidad es que mientras van con lo que ellos pueden llevar y sacrificar anhelando poder llevar algo mejor. Dios ya había provisto lo perfecto y estaba en sus manos. Lo perfecto. Podemos vivir miserablemente por no comprender lo que tenemos, lo que nos ha sido dado. Por eso me encanta esta oración de Pablo en Efesios 1, 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Quiero que Dios venga sobre ustedes y pido este espíritu de sabiduría para que entiendan la esperanza a la que han sido llamados, la herencia que hay sobre ustedes. Es como Pablo diciendo no lo entienden, no lo ven, quieren volver atrás, quieren volver al antiguo testamiento, quieren volver al antiguo pacto, quieren volver a hacer obra, quieren volver a vivir miserablemente, temerosos de la vida, de que si hago esto, hago esto otro, que si este animal habrá sido, no habrá sido sacrificado, me lo puedo comer o no, quieren volver atrás a esa vía de esclavitud. Entonces Pablo dice, oro a Dios que sus ojos sean abiertos para que entiendan qué es lo que realmente está sobre ustedes, qué es lo que vino a habitar dentro de ustedes. Quiero que puedan ver que el cordero está en sus manos mientras ustedes siguen pidiendo tenerlo y tener algo más, Él ya ha puesto todo sobre ustedes. ¿Alguien puede decir que Dios no proveyó alguna vez cuando lo necesitaron? Honestamente, yo creo que todos podemos identificar alguna vez en que Dios no proveyó de la manera que nosotros esperábamos y queríamos que Él lo hiciera. Y lo más probable es que en base a nuestra realidad concreta de ese minuto, Dios no proveyó. Pero les aseguro esto, Él lo hizo. Él apareció, Él intervino en tu vida y Él hizo algo en tu vida. De acuerdo a la imagen de esta pareja, ellos podían decir con autoridad que no tenían más que dos tórtolas para ofrendar. Porque la realidad es que no llevaban un cordero como el resto de los que ofrecían sacrificios, sí lo podían llevar. Jamás pensaron, jamás pensaron que ese niño que llevaba podría ser el cordero. Nuestra percepción de las cosas está teñida por nuestra experiencia, por nuestra historia. pero Dios está por sobre nuestra historia, está por sobre nuestra experiencia y está por sobre nuestra creatividad. Nuestra creatividad es tan limitada que jamás pensamos que Dios pueda moverse fuera de ella. Así que limitamos a Dios en su provisión como pudo haberlo hecho José y María. Nunca nadie imaginó que lo que estaba ocurriendo ahí es que ellos estaban proveyendo un cordero que era Dios en forma de hombre. Nunca nadie imaginó algo así antes. Pero Dios estaba irrumpiendo con algo nuevo, algo creativo que nadie hubiera imaginado. Así que mientras María y José piensan que solo tienen tórtolas y Dios no ha provisto para más, déjenme decirle que Dios proveyó para ellos y aún más ellos llevaban la provisión para toda la humanidad y ni siquiera lo sabían. Nosotros llevamos eso. Nosotros llevamos a este cordero. Llevamos lo que toda la humanidad necesita y nos sentimos pobres, miserables, derrotados y no hemos entendido nada. Llevamos todo lo que necesitamos y llevamos todo lo que esta humanidad necesita. Él va con nosotros. Él va dentro de nosotros. Vamos a terminar con esto nomás. Leyendo la carta de Filemón, Pablo comienza esto y dice, Pablo, prisionero de Cristo. Pablo estaba en prisión y le quedaba muy poco tiempo antes de que llegara a la guillotina y él sabía perfectamente que lo que venía para él era su muerte. Él sabía que estaba cerca y su declaración y su declaración no es esta. Su declaración no es Pablo prisionero de Roma, Pablo prisionero de Nerón, Pablo prisionero de este cochino de Satanás que me tiene acá. Su declaración es esta. Pablo prisionero de Cristo. Acá estoy porque él lo ha determinado y esto es lo mejor para mi vida. Así que mientras todos se lamentan porque Pablo el gran evangelista el gran apóstol aquel que hace milagro que predica de forma increíble y que multitudes se convierten está injustamente detenido. Alguien tiene que hacer algo algo hay que hacer para sacarlo de la cárcel y liberarlo de tal injusticia. Y mientras todos están viendo esto esta injusticia y su mirada es cortoplacista y no logran ver más allá. Mientras Pablo estaba en la cárcel escribía las cartas que hoy están transformando el mundo con un mensaje poderoso del evangelio de Dios. Las buenas noticias estaban siendo escritas para que recorrieran el mundo y nosotros pensamos que había sido derrotado. Que Satanás había triunfado al encarcelar a Pablo. ¿Por qué? Porque seguimos mirando desde las tórtolas nuestra mirada no es la del cordero que venció. Por eso Jesús dijo en el mundo tendrán aflicción pero confíen yo he vencido el mundo no teman yo he vencido al mundo no teman confíen en mí y esta es la clave no ver el vaso ni medio lleno ni medio vacío nuestro vaso nunca está hasta la mitad siempre está lleno porque Él llena todo en todos todo en todos vamos a orar los invito a ponerse de pie quiero invitarme a cerrar tus ojos esta mañana y sencillamente exponerte frente a la señora es esta expresión audiencia de uno es algo que repetimos mucho aquí y que entendemos que cada vez que vienes estás aquí estás en un encuentro con una persona y ese Dios es lo más importante celebramos familia pero más celebramos encontrarnos con nuestro papá y si hay personas en este lugar que han estado experimentando este sentido de derrota de que de tanto luchar de tanto defraudarte de tanto sentirte como abatido por cosas que han sucedido te ha costado verdaderamente levantar la vista y ver más allá ver lo que Dios puede hacer ver el plan mayor de Dios en tu vida yo quiero que puedas abrir tu corazón para que podamos orar por ti ¿hay alguien esta mañana que siente esta derrota como esta ha sido mi batalla he estado luchando levanta tu mano si esto es así si hay alguien que ha estado como sintiéndose wow me cuesta ver me cuesta creer soy honesto me ha costado pararme sentir que avanzo sentir que estoy ganando esta batalla si este eres tú y si sientes también confianza yo te quiero invitar para que vengas aquí adelante porque queremos orar por ti vamos a pedir al Señor que el complete el efecto de esta buena palabra que ha sido dada esta mañana así que si estás cansado si sientes toda esta esta cosa como sobrepasándote ¿no? este es el lugar este es el espacio esta es familia donde el Señor puede y quiere levantar tu corazón somos muchas veces viniendo aquí como Lázaro llenos de vendas pero la oración de Jesús antes de mandar que resucitara que caminara Él pidió que los que estaban al lado lo desaten los que estaban cerca de Lázaro quitaran las vendas y aquí hay cuerpo de Cristo esta mañana hay familia de Dios para quitar las vendas quitar las cosas que te han estado robando así que mientras el equipo de oración adora porque esto es tan tan importante voy a pedir a nuestros amigos de administración líderes pastores que me ayuden a orar los que están aquí adelante sepárense un poco más vengan acérquense nomás con toda libertad esto hace más fácil orar por ustedes ¿ok? si estás ahí atrás por favor extiende tu mano aquí adelante y vamos a pedir por nuestros amigos para que Dios los libere Dios los sane Dios los levante Padre esta mañana venimos delante de ti para ver tu obra completa en tu familia en tus hijos gracias Señor por la declaración esta mañana y que el Cordero de Dios es la ofrenda que tú nos diste y hoy día es la ofrenda que nosotros cargamos y llevamos el olor de tu presencia donde quiera que vamos yo te pido Señor para que esta mañana el Dios que nos hace libre pueda Señor obrar poderosamente desde nuestro corazón Señor oramos para que abras nuestros ojos y podamos mirar Señor no solamente el día de hoy sino la semana que viene los meses los años y la eternidad contigo Señor que tu obra es grande en nuestra vida que tu obra Señor sobrepasa nuestra comprensión humana y nos lleva Señor de victoria en victoria gracias Señor obra en este lugar esta mañana obra en este lugar esta mañana Señor Espíritu de Dios libera ahora 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 si Él te hace libre eres libre de verdad así que recibalo gracias Dios gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor